Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad. En esta ocasión estamos en la sesión especializada de Anadik Canaco con nuestro presidente Ernesto Visconti. Ernesto Visconti, por favor nos puedes dar algunos comentarios acerca de la sesión que acabamos de tener con las propuestas de nuestro candidato presidente de Canaco, Edi Bray Gómez. Entonces, por supuesto, en primer lugar esta fue una sesión ordinaria que tenemos en Anadik Mesa Mesa. En esta ocasión y en un espíritu democrático, ya que se acercan las elecciones de Canaco, tuvimos la presencia de los dos candidatos, en este caso Edi Bray, el buen amigo Edi Bray, nos acompañó. Y bueno, fue claro en sus propuestas, nos mostró un plan de trabajo, nos compartió su plan de trabajo y consideramos que empata en algunos puntos con el plan de trabajo nuestro para este periodo 2019-2020. Me pareció prudente sus observaciones, sus comentarios y sobre todo el ímpetu de él, como contendiente a la presidencia, es digno de análisis, sin duda, de sus propuestas y, insisto, empata, empata mucho con el plan de trabajo de Anadik. Excelente. Y también está con nosotros el candidato a presidente de Canaco, Edi Bray Gómez Gallegos, al cual le pido, por favor, su opinión sobre esta maravillosa sesión que tuvo Anadik, sus comentarios acerca de la misma. Claro que sí, sensacional, me sentí muy complacido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación, una reunión muy dinámica de preguntas y respuestas. Anadik es una sección especializada muy importante y que de alguna manera necesita el apoyo constante, tanto de la presidencia de la Canaco como de todos los socios. Y nosotros necesitamos de Anadik. Les dije yo y los sostengo, ustedes mueven al mundo, a través de los subsistemas, a través de esos equipos de trabajo que tienen. Me sentí muy complacido. Me hicieron muchas propuestas de trabajo, lo cual valoro y lo cual voy a analizar para poderlas poner. Los invitamos a trabajar con nosotros, se van a adherir a nosotros, Ernesto, con sus propuestas, con su trabajo, con su pasión que le imprimen a esto que hacen. Y bueno, pues yo agradecido con todos y cada uno de los miembros de Anadik y sobre todo con su presidente Ernesto Visconti, que bueno, pues tenemos muchos años de conocerlos, de estar luchando día a día por la pasión que nos une por lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en Chihuahua y vamos a luchar por un Chihuahua bonito, donde se pueda vivir aún mejor. Les agradezco mucho, muchas gracias, presidente, muchas gracias. Gracias, Eddie Bray. Una pregunta más. ¿Cuál es el proceso para votar en las elecciones de Canaco? La votación es el próximo 26 de marzo. Tenemos que validar, validar como socio, con el recibo que pagamos nosotros de cuota, como socio de la cuota anual. Lo validamos ahí en las instalaciones. A partir de hoy nos dan una papeleta donde vamos a acudir a votar. Es muy transparente el proceso, es un proceso que ya la gente de Canaco está acostumbrado a hacer, no es la primera vez que hay más de un candidato. Entonces yo los invito a votar por la planilla de renovación este 26 de marzo, que acudan a validar su voto en las instalaciones de la Canaco. Gracias, Eddie Bray. Y Ernesto, finalmente vimos que tienes una toma de protesta. ¿Nos podrías platicar sobre esa toma de protesta que van a tener? Claro, bueno, me estoy estrenando como presidente de esta asociación, una asociación muy importante. Somos la sección especializada de Canaco en la cuestión de tecnología. Y el próximo 27 de marzo, en el salón 25 de marzo en Palacio de Gobierno, tendremos nuestra toma de protesta en un horario de seis y media de la tarde en adelante. Esperamos contar con la presencia de los candidatos. Bueno, ya será entonces el presidente electo de Canaco. Y esperamos la asistencia de algunas personalidades, algunas confirmadas de los tres niveles de gobierno, del sector empresarial, político. Y esperamos contar con la presencia de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues esto es todo. Mi nombre es Adán Salazar y estamos en Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad.